Muy buenas tardes, ¿cómo me le va a Socol, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, aquí por Fernando de la Mora? Estamos yendo hasta Asunción, al Mercado 4, a comprar los juguetes para los niños que estaremos entregando el día sábado, en nombre del niño Dios, en nombre de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, como un gesto de gratitud que lo hacemos todos los años, en diferentes actividades, en el Día de los Reyes Magos, en el 20 de julio, Día de nuestra Independencia, en el Día del Niño Paraguayo, en el Día Internacional de la Paz, en el Día Internacional de la Amistad, bueno, varios eventos hacemos en todo el año. O sea, cerramos el año con el evento del 24, regalando juguetes, jugos y golosinas a los niños aborígenes, aquí se le llama aborígenes a los nativos, a los nativos, los trabajadores de la calle, y en esta vez se unió Wilfredo, un gran amigo, con la mamá para prepararme 60 almuerzos. O sea, que no solo este año vamos a regalar juguetes, jugos, golosinas, también estaremos entregando 60 almuerzos a todos los niños y mamáses que estén por la calle aborígenes, en la terminal, acá por Boñani también. Ahora yo me estoy yendo para comprar los juguetes, y más tarde o mañana iré a comprar los jugos, porque a mí me gusta comprar el jugo, lo preparo con hielo en una conservadora, y ahí ya les entrego bien frío, porque para los que me están escuchando en el exterior, les comento que acá hace un calor impresionante, impresionante, y yo siempre le observo a los niños o a las madres cuando toman ese juguito, esa felicidad tan grande, y a mí me encanta el jugo bien frío, y así como me gusta a mí, quiero que los niños, los aborígenes puedan disfrutar. Anteriormente yo le entregaba no solo a los aborígenes, pero lo que pasa es que ahora ya no hay tantos niños en la calle, gracias a Dios, pero los que sí hay muchos son los aborígenes que están prácticamente abandonados, abandonados en la calle, y a ellos son los que le ayudamos. Así es que ahora aprovecho en este momento que no hay mucho tráfico, son como a ver, a ver, a ver, yo les comento, en las 12 y 52 minutos, claro, no hay tráfico, porque o si no esto va a ser impresionante más tarde o más temprano. Así es que aprovechamos, estamos pasando por el Multiplaza acá, estamos pasando por el Multiplaza, antiguamente era el kilómetro 5, ahora creo que viene a ser el kilómetro 9, kilómetro 8, porque ustedes dirán, pero ¿cómo se va a cambiar el kilometraje? No, lo que pasa es que antes me dirían, creo que desde el Mercado 4, o más acá, o choferes del Chaco, y ahora ya pusieron desde el Panteón de los Héroes. En el Panteón de los Héroes está el 0 kilómetro, entonces por eso es que de repente acá antes era el kilómetro 5, y ahora es el kilómetro 7 a 10. Les comento que hace un calor, también les comento para los que recién están ingresando, que ustedes saben que venimos haciendo a Zocola hace muchos años ya, la novena de Aguinaldos, también la hacemos en Casa Colombiana, en San Lorenzo, todos los días. Iniciamos Navidad con la Noche de las Velitas, que en este año tuve la bendición muy grande de que nos acompañaran las autoridades, como es el embajador, el cónsul, el coronel de la agregaduría de la policía, el coronel de la agregaduría militar de Colombia, en la Noche de las Velitas en Casita Colombiana. Así es que un día o así iniciamos Navidad, y bueno el 16, eso fue el 7, la Noche de las Velitas, y el 16 iniciamos la novena de Aguinaldos, a lo colombiano, con las lucecitas, con todos los chiches, como decimos en Colombia, y todos los días sagradamente hacemos la novena, únicamente que ahora ya no hay tantos niños, porque los niños se crecieron, hace más de 15, 20 años que estoy haciendo allí en el barrio, la novena, imagínense ustedes, esos niños ya tienen 20, 18, 15 años, otros tienen 25, y ya no, no, no les da para, sino para ir a parrear, ya no quieren venir a rezar, pero lo que si les comento, es que ha tenido mucho éxito, porque les encanta, porque acá en Paraguay, se hace la novena en familia, la novena en familia, leer la Biblia, compartir un poco la lectura, que es lo que se hace acá en Paraguay, y hacer un rosario, en muchos lugares hacen un rosario, si no hacen la lectura bíblica nada más, y de ahí se hacen un comentario, y hacen, eso se llama la novena en familia, pero les agradó mucho, les encantó, les encantó lo que es a los niños, la novena que nosotros hacemos, y muchos, muchos adultos también les encantan, únicamente que de repente, resulta que como siempre en todos los barrios, acá es famoso, se hace la novena, se hace la novena, como yo les decía, la novena en familia, y dividen un día en una familia, otra en otro, entonces por eso a veces, a ellos les es un poco difícil, venir a compartir con nosotros, la novena, porque, tienen que estar en su barrio, con, con, con los vecinos, así es, y bueno, esas son nuestras actividades, que estamos ahora, le cuento que esta es, este viaducto es, República Argentina, y acá estamos, por Eusebio Ayala, les comento, que Azucol, Azucol fue constituida, constituida legalmente, en el dos mil dieciséis, el veintinueve de julio, ahí en la misma central, donde está, en Fernando de la Mora, diez de julio, Cabo Talavera, a una cuadra de Mariscal Estigarrilia, y el dieciocho, y el dieciocho de, el diecisiete de febrero, del dos mil diecisiete, ya teníamos en mano, el decreto, el decreto de la presidencia, ya, legalmente, primero, se hicieron, en registro público, después se presentó, en el ministerio del interior, para firmar el presidente, y allí ya, logramos, el decreto, el decreto, ya una institución, lo único que es, una institución, sin ánimo de núcleo, por aquí, doña Gloria, me dice, buen día, profesor, muy buenos días, le comento, doña Gloria, como usted ya, que hace tanto, que me sigue, usted sabe, que yo, dos días antes, me voy a comprar, los juguetes, este año, tengo la bendición, también, como les dije, de un oyente, que, va a preparar, va a preparar, sesenta almuerzos, para, y me va a dar, para que yo les entregue, a los aborígenes, a las personas, que más, los más necesitados, así es que, estaré, a las diez y media, estaré, la primer parada, va a ser, en la terminal, de omnibuses, aquí, como dicen, que las mujeres, se les ha les das, que más, si las mujeres, se les ha les. Gracias. 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 en la República del Paraguay, voy a pegarle un pastelito acá para compartir con todos ustedes aquí por el mercado, por el mercado, el mercado cubaco, voy a compartir un poco con ustedes, aquí, por acá vamos a ir hasta el futuro, compartiendo con todos ustedes lo que son, la asociación de colombianos, la asociación de Paraguay, Radio Pau, y la voz de Colombia. Esto es el shopping que está aquí y seEEiente. Esta es la equidad, esto es la cárcel y estoy apre接ando el población médica y la asociación de paraguay, y podéis ir. Y, bueno, agradezco aquí, este número me dice, Gracias. 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 la gente como que debiera ver por ser hoy 22, prácticamente víspera, víspera hoy. El mañana y ya el sábado, ya el sábado, el novia, por supuesto, se imaginan ustedes aquí aprovechando para compartir con todos ustedes, me pegué una caminita acá, que todavía me pegué una caminadita para compartir con ustedes en vivo y en directo desde el Mercado 4. El Mercado 4. Por ahí si se encuentran acá, por ahí si le conocen a sus parientes, me van a avisar ustedes. Si le conocieron a alguien que le dieron en el video, me avisan, me avisan a mí. Continuamos aquí sobre el mercado de la vida. Gracias. 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 Acá compré el abono para mis cafés. Y bueno, nosotros acá continuamos. Ustedes saben, los que son paraguayos, que están por allá, ustedes nunca son niños. Antes había muchos, había muchos, a veces nos da vergüenza. Y bueno, y ahora sí, ya vamos para la casa. 'dalo... ...¿como tiempo se... Por cierto, no me especially Rifle, porque el fervente tiene una mindura... Mirada, ¿verdad? ...corriendo. ...deando, ya tengo MEL Ahí. Ya tengo linear y otra moda, una sa człesa. Al E maíz kardeş, 성ne, du poema como cachekizó. Aún este tipo de momento, les da vergüenza, nos intéressamos a la Escitura y con la penetración. Gracias. 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 Gracias.